Me das la libertad de ser como quisiera Tan libre como el viento, vuelo malo a mi manera Me das la oportunidad de ir sin un reproche Aunque a veces llegue tarde por las noches Y es que me amas ¿Cómo se debe amar? Más amor que palabra Más perdón que rencor o falsedad Y es que me amas Me das el corazón Me regalan tu vida Sin decirme nada Y yo no abuso De mi dulce libertad Al contrario te quiero Mucho más Tú me das todo lo tuyo y mucho más Siempre lo digo con orgullo Que tú me das todo lo tuyo Pero que más yo puedo esperar Todo lo tuyo y mucho más Es que tú me das amor, amor Y por eso es que te quiero cada día más y más Todo lo tuyo y mucho más Y en las noches cuando llego Tú me esperas con besos de fuego Tú me das todo lo tuyo y mucho más Y eso es amar Sin egoísmo Sin mentiras Sin receno Ni verdad Sin mentiras ¡Sí! ¡Gracias! 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 Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Tengo un amor puro y sincero que me quiere de verdad Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Tus sentimientos y ese amor profundo para mí lo más grande del mundo Me das amor y mucho más, me das amor y libertad Puedo ser como soy, no tengo que cambiar si tú me das amor y libertad ¡Gracias!